Estas son armas láser que usa el ejército de los Estados Unidos y este un campo de fuerza de plasma. Por eso hoy Camellomello te mostrará 5 armas de ciencia ficción que ya han sido inventadas. Número 5. Smart Bots En muchas películas de ciencia ficción podemos ver como los robots son totalmente autónomos y tienen diferentes funcionalidades dependiendo de la ocasión. Los Smart Bots son una serie de pequeños robots los cuales pueden actuar en grupo ya sea en el agua o en el aire. Científicos están tratando de aplicar estas tecnologías a las áreas de la salud, rescaten desastres naturales y por supuesto para fines militares. Estos pequeños robots no son muy costosos por lo cual es muy variable para la guerra, sobre todo los robots los cuales fueron diseñados como insectos pero en realidad son bombas. Número 4. Armas láser El ejército de los Estados Unidos ha creado una serie de armas láser las cuales permiten concentrar una gran cantidad de energía en un haz de luz. Esta arma ha sido llamada como la Hell MD, la cual permite emitir 10 kilowatts de energía en un láser para así derribar hasta misiles. En todo caso están trabajando en un nuevo láser, el cual permite disparar haces de 60 kilowatts desde drones. Hay que agregar que se realizó un tratado el cual no permite el uso de armas láser contra humanos. Número 3. Rayo congelador Mediante el uso de lásers en gas de alta presión, científicos alemanes lograron bajar la temperatura en un área específica a una increíble cifra de 119 grados bajo cero en solo segundos. Esta tecnología se implementará como un arma para fines militares en vehículos e incluso están haciendo una versión ligera para soldados. El truco de esta tecnología está en que los protones pueden sacar a los electrones de su órbita, haciendo que un átomo pierda energía, lo cual conlleva a una congelación a nivel atómico en un punto determinado. Se sabe que un grupo de investigadores usó el mismo proceso para crear nubes en una ciudad, por lo cual estaríamos hablando también de control climático mediante lásers. Número 2. Rayo abductor El ejército de los Estados Unidos junto a la NASA están desarrollando esta nueva tecnología para fines espaciales y militares. Se sabe que en años anteriores la tecnología estaba aún en su fase inicial, la cual podía emitir un rayo de luz, el cual podía ejercer una pequeña presión para así empujar pequeños objetos. En los últimos años no se han revelado los avances de esta nueva tecnología, pero el ejército estaba financiando tres diferentes proyectos. Las pinzas de luz, un vórtice en espiral de ondas de láser y finalmente un rayo tractor. Al día de hoy no se han revelado los prototipos de estos tres proyectos, pero se supone que para los próximos años sean implementados en operaciones militares. Número 1. Campos de fuerza de plasma Esta tecnología suena más bien como sacada de una película de Guerra de las Galaxias, pero los campos de fuerza de plasma son muy reales y próximamente estaremos viendo esta tecnología en los ejércitos más poderosos del mundo. El año pasado se hizo una serie de pruebas las cuales demostraron que la tecnología servía para proteger vehículos de las grandes ondas de choques producidas por misiles o minas. Los campos de fuerza consisten en proteger el aire con una gran temperatura producida por plasma y controlada por magnetismo para así absorber la energía de una gran explosión. Aunque la tecnología aún no permite detener proyectiles, sí se ha demostrado que puede reducir su velocidad. Muy bien chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Recuerda darle a like si te ha gustado, suscribirte para ver más videos top y compartir con tus amigos. Hasta la próxima, les dice Camello Meyo. ¡Suscríbete al canal!